Hoy viernes se ha hecho una actividad muy importante para el personal del servicio penitenciario que ha sido una misa celebrada por Monseñor Gustavo Larrasábal en la iglesia catedral. Fue a las 9 de la mañana, participó la mayoría del personal que estaba franco de servicio y se entregaron unas imágenes al personal que se le ha reconocido el desempeño y demás, a un periodista también y comenzamos la semana de festejo para no descuidar a nuestro personal que mucha gente no lo conoce porque está justamente en una convivencia con los internos. Así que cada vez que un agente penitenciario comienza a trabajar lo hace en cuatro paredes, en sellado con cuatro paredes. Así que por esa razón creemos que es importante que la comunidad sepa cuál es el trabajo tan delicado que lleva adelante de poder colaborar en el tratamiento para lograr la reinserción, evitar la reincidencia y que las personas que han cumplido una pena puedan volver a su actividad normal en la comodidad, que no vuelvan a ver nuevamente en el delito. Secretario, no depende espiritualmente de usted, pero ¿puede haber alguna novedad con respecto a novedades dentro del servicio penitenciario? ¿Han comentado alguna novedad? Se está evaluando, están trabajando las asesorías jurídicas y contables también para pronto analizarse las posibilidades de incorporar el personal porque es necesario debido a los retiros. Ayer hemos estado en un acto en el cual se entregaron distinciones a las personas que han pasado el retiro. Ese personal hay que recuperar mediante nombramiento. Así que pronto se va a trabajar. Se está trabajando ya. Son etapas donde se examina la documentación de cada una de las personas que han aprobado en la Escuela de Policía o en la Universidad Católica y de ahí se comienza con los exámenes psicofísicos para determinar si están en condiciones de ingresar o no.